Piensa la mujer más inteligente que conozcas. ¿Acaso siempre fue perspicaz e inteligente nació así? Si bien es cierto que hay genios naturales entre nosotros, la mayoría de las personas inteligentes que encontramos entre nosotros han cultivado hábitos que los mantiene curiosos y comprometidos con el mundo que los rodea. Y si has llegado a este vídeo es porque quieres transformar tu mente y desatar todo tu potencial, así que aquí te dejo algunos métodos y herramientas que yo personalmente utilizo para ser más inteligente y mantener a mi cerebro en un glow up constante. Como siempre te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok donde subo contenido de conocimiento, estudio, organización, lecturas, moda y un poco de todo lo que me apasiona. Y dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Para mí el tip más importante que os puedo dar es el de practicar la curiosidad. Al final las personas más inteligentes son las que tienden a ser más curiosas, las que siempre quieren saber el porqué de las cosas, de por qué sucede esto, por qué pasan estas cosas. En lo que se resume a que siempre quieren saber más. Entonces, para empezar a desarrollar nuestra inteligencia, lo primerísimo que tenemos que hacer es hacernos constantemente preguntas, buscar respuestas a todas estas preguntas que se nos vienen a la cabeza. El buscar información, tanto en libro, tanto por internet. El estar constantemente con una sensación de querer saber más. Ya no solo de cosas con las que estés familiarizado, sino también temas que te resulten desconocidos. Así que te recomiendo desarrollar el hábito de todos los días, buscar algo nuevo, alguna información nueva. Aunque sea una mínima cosa, poco a poco, diariamente, estas mínimas cosas se van a convertir en algo muchísimo más grande. Ya vas a acostumbrarte a este hábito de curiosear absolutamente todo y hacerte preguntas, cuestionarte las cosas. Lo que va a hacer que mantenga tu mente activa y en busca de nuevo conocimiento. El segundo método, que para mí también es imprescindible y es algo que realizo diariamente, es el hábito de la lectura. Y es que la lectura no solo amplía tu vocabulario y conocimientos, sino que también mejora tu capacidad de comprensión y empatía. Eso sí, aunque siempre os recomiendo que leáis absolutamente de todo, ya que la lectura también al final es entretenimiento, es por gusto, por pasión. Para desarrollar la inteligencia sí que recomiendo cierto tipo de libros, cierto tipo de lecturas que sí o sí nos va a aportar nuevas perspectivas, nuevos conocimientos y al final nuevos puntos de vista. Con esto no digo que tengáis que leer libros de no ficción o libros muy pesados. Hay veces que los libros de ficción, puedo referenciaros por ejemplo El extranjero de Albert Camus, te hace pensar y ya solo el hecho de que te haga pensar, te haga cuestionarte ciertos temas, significa que te estás convirtiendo en una persona más inteligente. También te recomiendo obviamente leer libros de no ficción, artículos científicos, de historia, filosofía... Pero al final que sean cosas que de primeras sí os cuesta un poco que os gusten, que os entretengan y ya poco a poco cuando estéis desarrollando este hábito de la curiosidad, pues queráis ir abarcando más y más hasta que cosas que a lo mejor de primeras no os interesaba mucho aprender, no tenéis ganas de saber más sobre ello. Otro método que yo también empleo mucho y ya lo podéis saber es el aprender nuevos idiomas. Aprender nuevos idiomas no es solo útil para poder comunicarte con otras personas, que a mí personalmente es por lo que más me apasiona, sino que también mejora la función cerebral, la memoria y la capacidad de multitarea. Al final cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, estamos viendo este idioma nuevo, pero a la vez estamos recurriendo al nuestro, estamos viendo las similitudes, estamos practicando la memoria obviamente porque tenemos que adquirir todos estos conocimientos del nuevo idioma que estamos aprendiendo. Y al final por el simple hecho de que te enriquece personalmente el poder comunicarte con personas de otras partes del mundo, cosa que a mí me parece fascinante. Otro tip que os recomiendo al 100% porque desde que yo lo estoy haciendo os prometo que el aprender cosas nuevas se ha vuelto como de una manera distinta y ahora me vais a entender, el tener un diario de aprendizaje. A veces cuando aprendemos una cosa nueva en el primer instante se nos queda toda la información, pero poco a poco esa información pues se va perdiendo porque simplemente la leímos, nos interesamos en ese momento, pero luego hemos ido aprendiendo cosas nuevas y dicha información se pierde. Entonces, os recomiendo 100% que tengáis un diario de aprendizaje, un diario de conocimiento, yo lo llamo diario de conocimiento. En este diario yo lo que hago es cualquier tema, cualquier cosa que me resulte interesante lo escribo aquí. Por ejemplo, os pongo ejemplos por si no sabéis qué cosas escribir en vuestro diario. Mi primera página fue sobre la caída de María Estuardo, reina de Escocia. Un tema fascinante tanto de aprender, tanto de debatir el tema de la guerra de las reinas. También, por ejemplo, cosas como el gato de Schrödinger. Es una paradoja que a mí me tiene fascinada y que si no sabéis lo que es, pues mira, ya tenéis una cosa por la que empezar. Y lo mismo, escribí aquí qué es la paradoja, ejemplos, etc. Y además pues hice un dibujito con el gatito en la caja. También, por ejemplo, la paradoja del Hotel Infinito. A mí las paradojas me fascinan. Pero bueno, cualquier cosa. Luego también escribo sobre arte porque sabéis que, bueno, si me conocéis, sabéis que me encanta el arte, pues escribí sobre el impresionismo, que es mi movimiento artístico favorito. También el existencialismo, que bueno, no es mi corriente filosófica favorita, pero sí se relaciona con la que es mi favorita, que es el absurdismo, que la escribí después. Luego, si me seguís por Instagram sabréis que me dio por el ajedrez. Bueno, sigo jugando al ajedrez, no tanto como a principio de año, que me obsesione mucho. Y bueno, pues busqué información sobre el ajedrez, sobre dónde surgió, dónde se empezó a jugar, los cambios que ha habido en el ajedrez, cosas relacionadas con literatura, con mitología. A mí es que me encanta sobre obras de arte. Todo lo escribo aquí. Todo lo que tenga relación con el conocimiento, da igual del ámbito que sea arte, literatura, filosofía, historia. Todo va aquí y me encanta y sé que una vez que termine este cuaderno se va a convertir en mi cuaderno favoritísimo. Vale, el siguiente método puede un poco malinterpretarse, pero por favor que todo el mundo sepa que esto se hace desde la mejor intención posible. Es el rodearte de personas inteligentes. Aquí cada uno tiene su propia visión de qué le resulta a una persona inteligente y qué no. Con esto no me refiero a que dejéis vuestros amigos de lado si de repente pensáis que son personas tontas o así, porque de todo el mundo se puede aprender. Sí que es verdad que hay personas con las que pues vas a aprender más cosas, personas con las que menos, pero mientras la gente que te rodea te haga bien, todo correcto. Pero con esto yo me refiero a que cuando te rodeas de personas inteligentes, personas que son curiosas, personas que dedican su tiempo a ver vídeos sobre cosas interesantes, leer sobre cosas que le aportan conocimiento. Al final a ti como persona cercana se te pegan este tipo de comportamientos, de actitudes y al final a ti misma te apetece pues ver ese tipo de vídeos o informarte de X cosa o de aprender sobre algo que esa persona sabe. Y también por supuesto que cuando te rodeas de personas inteligentes, pues al final estas personas te aportan nuevos conocimientos y cosas que a lo mejor tú no sabías, pero gracias a que te rodeas de estas personas pues estás aprendiendo nuevas cosas. A mí hay algo que me fascina y son las personas inteligentes. Me encanta rodearme de personas que me aportan mucho conocimiento de cualquier ámbito. Me encanta sobre todo cuando son cosas que yo personalmente no tenía ni idea y aprendo gracias a esas personas. Y esas personas también pueden aprender de mí, de otros ámbitos. Yo por ejemplo puedo saber mucho de literatura, de arte y otra persona puede saber más de historia, de política, cosas que yo a lo mejor no tengo tanto conocimiento, pero gracias a esa persona lo adquiero. Otro método es enseñar a otros. Para mí siempre una de las mejores maneras para aprender y afianzar conocimientos ha sido el enseñar. Yo de pequeña enseñaba a la pared las cosas que tenía que estudiarme para el instituto y es que realmente funciona, funciona a la hora de quedarte con los conocimientos que estás enseñando. Y además mejora tus habilidades de comunicación porque al final estás constantemente como enseñando y estás constantemente comunicándote y eso al final ayuda en tus habilidades comunicativas. Yo por ejemplo esto lo hago aquí en mi canal de YouTube. Cualquier cosa que yo aprendo o que me gustaría poder enseñaros pues lo enseño por este canal. Y bueno pues también a mis amigos, a quien sea al final. Otro método es el de practicar la resolución de problemas. Al final las personas más inteligentes suelen ser las personas más resolutivas y así de primeras con ejemplos reales puede ser un poco más complicado si eres una persona que te cuesta resolver problemas. Entonces te recomiendo pues hacer juegos de lógica, juegos de resolver acertijos, rompecabezas, sudokus o cualquier actividad que desafíe tu capacidad para resolver problemas. Ya que con esto vas a estimular tu pensamiento crítico y analítico, que por cierto tenéis un vídeo en mi canal sobre el pensamiento crítico. Si estáis también interesados sobre cómo desarrollar vuestro pensamiento crítico también tenéis un vídeo por aquí por mi canal. Y luego al final a la hora en que un problema se os interponga en vuestra vida pensad en cómo actuaría la persona más inteligente que os dije al principio que penséis en ella. Cómo actuaría esta persona, de qué manera pensaría, de qué manera buscaría soluciones. Esta persona estaría atacada de los nervios sin poder pensar, sin poder reaccionar. O en cambio estaría tranquila reflexionando de qué manera puede solucionar estos problemas. El siguiente método puede no tener mucho que ver con la inteligencia, pero hacedme caso que lo tiene. Que es el mantenerte físicamente activo. La actividad física regular no solo te beneficia a tu salud general, sino que también tiene efectos positivos en el cerebro. Así como te mejora la memoria, la concentración y el crecimiento de nuevas células cerebrales. Yo por ejemplo he notado que una vez que termino de hacer ejercicio físico me siento mucho más realizada, con ganas de ser productiva. Al final termino rindiendo más en las actividades que realizo después y que requieren de cierta concentración. Y es por eso que el ejercicio físico tenía que meterlo en esta lista. El siguiente método es la meditación. Yo tenía una idea errónea de lo que era la meditación. Para mí hace años meditar era dejar la mente en blanco y nada que ver. Yo me aburría porque pensaba que tenía que intentar dejar la mente en blanco y no es para nada así. Por ejemplo al meditar lo que hago es estar presente conmigo misma, presente con a lo mejor los problemas que tengo actualmente. Intento buscar la manera de solucionarlos, intentar mantener una mentalidad positiva. También me ayuda mucho cuando sobrepienso y es que a veces el cerebro empieza a trabajar solo y a dar cuerda totalmente a la imaginación y a veces lo que necesitamos es plantarnos y meditar sobre realmente lo que está pasando, el por qué me siento así, por qué estoy reaccionando de esta manera, de qué forma puedo trabajar para poder no sobrepensar en eso. Y al final lo que estás trabajando también es tu estabilidad emocional que tiene mucho que ver con la inteligencia. Y ya por último, el último método que tengo que ofreceros es establecer metas de aprendizaje. Te recomiendo que fijes objetivos específicos y alcanzables para tu aprendizaje. Esto por ejemplo puede ser el leer X libros al año o si ya quieres algo más diariamente para fijar unos hábitos, el leer durante X minutos, leer X páginas, estar una hora aprendiendo sobre un tema nuevo o 30 minutos o que al final del año hayas conseguido realizar un curso, hayas hecho algún taller. Que te fijes objetivos para así poder notar el desarrollo y que no terminemos frustrándonos a lo mejor de pensar que no estamos avanzando en nuestro camino de la inteligencia. Dicho esto, estos serían todos los métodos que tengo para ofreceros que yo empleo en mi día a día para conseguir ser más inteligente y para desarrollar todo mi potencial. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que hayáis podido aprender de él. Y si os ha gustado no olvidéis de darle a like, suscribiros y comentar aquí abajo. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!